... Un fraternal y un afectuoso saludo al Benemérito Cuerpo de Bomberos y Piales en este 50 aniversario. Desearles lo mejor y resaltar como siempre esa loable y abnegada labor que cada día los bomberos y piales realizan aquí en su jurisdicción y en la exprovincia de Obando. Estos 50 años no se cumplen todos los días, como se dice, y esperamos que lo puedan disfrutar y lo puedan celebrar por lo alto.